Que tomemos este taller ya para que fortalezcamos nuestro plan departamental de recursos hídricos. Lo estamos haciendo hoy en la provincia de Ñuflo de Chávez, donde tenemos presentes autoridades cooperativas de aguas también de la provincia Velasco, de la provincia Guarayos y de la provincia Ñuflo de Chávez. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque nosotros venimos con todo un equipo para recabar información en cuanto a las problemáticas y la realidad que viven dentro de cada una de las provincias. Es por eso que estos talleres queremos que sea el mayor provecho que les saquemos. Vamos a intercambiar, vamos a estar en mesas de trabajo, en lo cual es la forma en que tenemos que trabajar. Porque nosotros no queremos ser uno más de venir, copiar, pegar un plan departamental. Nosotros queremos venir a ser los partícipes a ustedes y de acuerdo a esta realidad que se vive en las provincias nosotros la plasmemos y busquemos soluciones para dar. Como programa departamental de cambio climático estamos presentes en Concepción, en la provincia de Ñuflo de Chávez aportando en la construcción desde la visión de la población al plan departamental de seguridad hídrica. Es una preocupación de nuestro gobernador, una preocupación de la gobernación para nuestro departamento el tema de la responsabilidad con lo que estamos afrontando con el tema de la crisis climática. Entonces, dentro de lo que es la política y la estrategia de cambio climático hay una línea fuerte del tema de planificación y construcción y que todos estos elementos vayan incluidos bajo el paraguas de la política de cambio climático y eso también estamos haciendo. Estamos trabajando en Concepción, en la mesa del agua para la construcción del plan departamental de gestión integrada de recursos hídricos organizado por la gobernación con el apoyo de la GIZ.